no está recargando suki goku se me hace que tu no lo quieres cargar no le quieres hacer otra cosa al puerco no 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 dale 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 compare dale 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 no dale ¡Córrele! 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 ¡Te lo ganas! ¡Esto es el cuerpo! ¡Échale! 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 ¡Y va la primera vuelta! ¡Combra la segunda! ¡La segunda! ¡El perco se cansa! ¡A ver, esperanme, compadre! ¡Dicen que es trampa! ¡Esto es el perco más lindo al centro! ¡Porque lo está cargando a su papá! ¡Listo! ¡A Dios dice, Señor, ya nos vemos! ¡Vente el aplauso! Su papá se llevó el puerco